... Partieron. Por fuera Zahí Faldín en la delantera más abierta. Gran Miguelina toma el primer lugar. Por una cuarta línea, avanza Roto Choro. Don Alex lo hace por los palos. Don Alex al primer lugar, segundo Roto Choro. El tercero Gran Miguelina, cuarto Almendrado. Quinto Zahí Faldín en el sexto Inglaterrano. Por fuera séptimo Ciberantragil, octavo Picola Harmony. El noveno para Stuka Galáctica. Pasa a los 800. El décimo Petit Palais. Un décimo. Buena decisión, duodécimo Super Michael. Prep Soldier en el último lugar. A dos cuerpos girando la curva. Y están entrando a tierra derecha. Don Alex en la delantera, dos cuerpos. Segundo Roto Choro, tercero Gran Miguelina. Cuarto Zahí Faldín. Almendrado en el cuarto lugar. Pasa a los 300 en el quinto Zahí Faldín. Sexto Picola Harmony, séptimo Siberian Tiger. El octavo por fuera Petit Palais. Último 200 atropella por fuera Almendrado. Siberian Tiger por el centro Roto Choro en la delantera. Segundo Almendrado le de ventaja. Viene atropellando por una segunda línea Stuka Galáctica. Siberian Tiger. Almendrado tomó el primer lugar. Sacando medio cuerpo de ventaja. Siberian Tiger en el segundo. Y gana Almendrado por Pescuesa. Siberian Tiger. El tercero lo define Petit Palais con Stuka Galáctica. Más atrás llegan Roto Choro. Buena decisión. Gran Miguelina. Super Michael. Y con Picola Harmony y Alex. Tres últimos para Prev Soldier. Inglaterra no está en Faldín. No. No.